Un grano de arena, yo fui en el desierto, un grano de arena, antes era yo. Hoy ya soy amado, un hermoso templo, donde habita el Santo Espíritu de Dios. Un grano de arena, yo fui en el desierto, un hermoso templo, donde habita el Santo Espíritu de Dios. La belleza de introducción, creación de él, por supuesto que sí, ¿verdad? Creación de Sammy, crédito de Sammy Hernández, por supuesto que sí. Vamos a ver la introducción de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!